El alma La emoción De verte enfrente Cantarte fuerte Poniendo el alma Y el corazón Y hasta miedo me da Poderme equivocar Porque del respeto Que tú te mereces Mi querido amigo No saber entronar Y tener que quedar En el mar y tu olvido Y si el año pasado Yo te defraudé Y de vergüenza ajena Yo te hice sufrir Hoy de aquellos errores Yo quiero aprender Y buscar un camino Que me lleve a ti Y aquí me tienes Quiero empezar de nuevo Y aquí me tienes No pude faltar Y es que sin ti Y mi carnaval De pena me muero Me muero Me muero Yo te amo Y aquí me lloró Y aquí me womb Y aquí me lloró Y aquí me lloró